La Fiesta de Gala Estamos en la fiesta de Gala La idea no era venir para mí Yo no tenía pensado venir ¿Cómo que no? No, pues no tenía pensado venir Y este tipo y este tipo Me convencieron ¿Y aparecí yo? Sí, apareció el Lepi No pensé que iba a venir ¡No me veo, hermano! No estaba casualmente con los pensamientos vino El Lepi llega cuando quiere De hecho el Lepi ahora se puede ir Y va a volver Vino a saludarnos ¿Y Planeta me necesita? Podríamos ir a Colombia Bueno chicos, no sé qué comentar Yo no voy a bailar hoy día ¿Cómo que no? Yo no bailo compañero ¿Vas a bailar? ¿Qué hablares tú? Si nadie te va a grabar, fui a ir a Irlanda No, pero... No, pero... No, no se puede Los zapatos no pueden A ver, ¿quién de ustedes va a bailar? El... El Nico, sí o sí No, probablemente yo ¿Y el Pipe? ¿Será mejor que él? ¿Voy a bailar o no? No estés ahí ¿Y tú Lepi? ¿Voy a bailar o no? ¿Voy a bailar o no? ¿Voy a bailar o no? Sí... Y de ayer esos chiquillos Bueno, nos vemos Bueno... Este es el video después de la fiesta de gala No pude actualizar Bueno, no quise en realidad actualizar Allá después de ese primer clip Porque en realidad no pasaba nada O por lo menos de mi lado De mi punto de vista Para mí no pasaba nada Entonces no quise actualizar Y bueno, la verdad la pasé súper bien Nunca pensé que le iba a pasar O sea, no la pasé tan bien Comparado con otro año Los que me conocen sabrán qué año fue ese Y por qué la pasé tan bien Pero la pasé bien ¿Cómo se llama esto? No bailé casi nada Se lo tengo que decir Bailé un poco, pero muy poco Pero lo que más me divirtió de todo esto Ayudar a mi compañero Nico Sé que lo conocen Me conquistaron a Chiqui Y ya Pero bueno En realidad no salió bien Nico se perdió varias oportunidades Que le dimos Ante todas, de hecho Pero bueno El cabro tiene Confusión emocional Bueno, yo entiendo esa volada Ya, yo entiendo esa volada Porque yo una vez la tuve De hecho también tengo Confusión emocional en este momento Está bien decir en este momento Sí, está bien Pero bueno, también tengo Confusión emocional Entiendo el cabro Así que No es su culpa O tal vez sí Pero igual le dimos Harta oportunidad Es que él se perdió Eh... Ah, pero bueno Nico Nico Te voy a decir esto Y te conozco exactamente En ese ámbito Y sé exactamente Quien te confunde Bueno, no exactamente Pero tengo mis sospechas Así que Hay que conversar Te voy a dar unos consejos Unos consejillos Por ahí Porque voy a salir de esto Porque yo he salido ya Varias veces de estas confusiones Y ahora estoy intentando Bueno, de hecho Voy a salir de esta confusión Que tengo yo también Y bueno, ya esto Se está poniendo Emocional Y bueno Con los cabros Le decíamos caleta Ayudamos al Nico También Con el tío Lepi El tío Lepi Aunque no lo conocen Pero el tío Lepi No, el tío Lepi Hablamos de cualquier bola A ver, no ríamos caleta La cámara Uy, no sé si el pibe Se la pasó a la Carla Y bueno Eso chicos Eso se hicieron resumen Uy, se me olvidó Decirles quién ganó Ganó la alianza verde Y si se preguntan Qué curso la liderada Segundo medio B El curso de al lado Por decirle sí De nosotros Y también ganó En En estas cosas De Quien ganó El curso de enseñanza media Que tiene permitido Ir con Una semana con ropa de calle También ganó El segundo medio B Así que ganaron todo Y nosotros salimos cuarto Cuatro de cinco En En la volada De los cursos No sé qué lugar Pero bueno Eso chicos Sería el resumen Que usó hoy Día viernes Día jueves No pasó nada De verdad Que no pasó nada Excepto las coreografías Que no pude grabar allá Por el ruido Y todo eso Pero bueno Nos vemos en la siguiente edición De algún video Porque los vlogs De los aniversarios Se acaban con este Ya que El aniversario Acaba de Bueno El aniversario Termina hoy Con la fiesta de gala Bueno Nos vemos En la siguiente edición Adiós 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 Adiós